Me llamo Lola Duarte, Felipe, y nací en el 1937, nací en Talavera, la Real, provincia de Badajoz. Éramos cuatro hermanos, y mi madre nos metió en un colegio. Yo quería ser bicholera, a todas costas. Yo nací el 31 de enero del 1928. Tengo actualmente 89 años, que ahora el 31 de enero, si Dios y la Virgen me acompaña, cumplieron los 90. Nací en La Habana, soy cubana. Me habla mucho Cuba. Es mi tierra, es donde nací, son mis raíces. Y toda mi familia es cubana. Pues me hice novia de mi esposo cuando tenía 16 años, y me casé a los 19 y a los 20 que tuve a mi hija. Fui muy presumida toda la vida. Me gustaba arreglarme. Inclusive, cuando mi hija vino para España, que me quedé con mi nieta, ella me decía, abuela, ¿a dónde tú vas? Viole yo a ninguna parte. Ahí, abuela, ¿y por qué te arreglas así tanto? Y siempre me ha gustado estar arreglada. Yo creo que por primera vez me enamoré de mi marido. El matrimonio mío con mi marido fue felicísimo. Feliz del todo. Feliz del todo. Adolfito le decía Mariloli, gololi, gololi. Y Mariloli le decía abatito, abatito. Y un día se me ocurre a mí decirle, veo a los dos jugando, y le digo, yo digo, ¡ay, Chuel! Chuel, qué guapo, y Chuel ya, y Chuel ya, no le ha gustado verla que tenía unas coletas así, se parecía, se parecía a la que se murió que me gustaba a mí tanto, a Lina Morgan, con las coletas así, ¿sabes? Ella, que se reía y todo de fuerte que las tenía así, se reía. ¡Ah! 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 ¡Ah!